Cada noche entera Si es que este llega No puedo evitar pensar en ti Y aunque es otro quien intenta Entidiar mi fría cama Cierro los ojos Y solo pienso en ti En el día trato Que no se note en el plato La escasez de la pimienta al cocinar La pasión y la aventura Las tiré a la basura A cambio de esta coradura Que hoy me hace enloquecer Equivoqué al cambiarte a ti Por él, por él Tú, solamente tú El que me hizo el cielo Poder alcanzar El que después de despedirnos Regresaba a mí de nuevo A robarme un beso y otro beso Y muchas cosas más Tú, solamente tú Tú, quien conocía el mecanismo de mi piel Con quien temblaba al abrazarme en vuelta Entre mil derroches Es quien me supo comprender Por miedo tuve que cambiarte a ti Por él Por él No guardo este secreto Por cuestiones de familia Aunque por lo mismo Aunque por lo mismo Aún no te puedo perder Si por sangre somos primos Por la sangre nos desunimos Y esta dieta sin sustancia Ya no puedo sostener Me equivoqué al cambiarte a ti Por él, por él Tú, solamente tú Tú, el que me hizo el cielo Poder alcanzar El que después de despedirnos Regresaba a mí de nuevo A robarme un beso y otro beso Y muchas cosas más Tú, solamente tú Tú, quien conocía el mecanismo de mi piel Con quien temblaba al abrazarme en vuelta Entre mil derroches Y un beso que comprender Por miedo tuve que cambiarte a ti A ti, por él Por miedo tuve que cambiarte a ti A ti Por él Gracias por ver el video.